Bienvenidos al primer unboxing de la semana. Unboxing no, ya lo tenemos todo fuera de la caja porque si no, no lo habíamos hecho. Entonces, es el primero de la semana. Seguid atentos porque os va a llegar una de la encantía de maravillas, de regalos, de cosas que vais a querer, que vais a mapear ahora, que vais a quitar. Estoy haciendo el máximo spoiler, no quiero bajar aún. No bajes, no bajes. Está ahí, está ahí. Y nos hemos repartido lo que vamos a enseñaros entre todos. Estamos Manu, que está ahora mismo con la cámara, pero luego cambiamos. Hola. Y estoy yo también. Bueno, yo voy primero porque me he encontrado aquí con las cosas de Star Wars que me encantan, así que voy yo primero. ¿Por qué quién no quiere unas zapatillas de 18? La verdad es que sí, ¿eh? Solo podría ser mejor si fuesen de R2, de 2, pero claro, yo es que soy un poco mayor. No pasa nada, ¿eh? Zapatillas, zapatillas. Además, me he vuelto fan... Me he vuelto fan de los calcetines. No sé por qué. Igual que soy fan de las tazas, ahora me da por comprar calcetines. Y esto solo es una muestra de lo que está por llegar. Calcetines de Death Note. Bueno, está guapo también, ¿eh? Los de Ryuk molan. Espera, que voy a... ¿Qué más tengo? Tengo calcetines de Black Ops. Sí, ahora está fuerte, ¿eh? Es un buen momento. Calcetines de Black Ops. ¿Qué más tengo? Tengo, tengo, tengo... ¡Ah, Felpudos! Mira, 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 mira. Mira que Felpudos tengo. Mira que Felpudos. Tenemos... Una muestra de lo que está por llegar. Felpudos. Pero van a llegar también de Star Wars. ¿Qué más me queda? ¿Qué puedo enseñar yo? ¿Qué puedo enseñar? ¡Ah! Esto también de Star Wars. Que diréis, joder, ¿por qué traes un juguete? Porque este juguete caga por encima de muchas figuras que hayáis visto a la venta y el precio. Venís aquí, veis el precio y luego me contáis, ¿vale? Tú lo ves así, es un juguete. Tú lo ves así, ya lo vas quipando un poco. Sí, sí, está bastante guapo, ¿eh? Ni McFarlane ni nada. Esto, de verdad, tenéis que verlo. Porque es que, para el precio que tiene, es una pasada. ¿Qué más tengo? Venga, vamos con cualité. Algo de más calidad y algo más importe, pero que merece la pena. Pesadilla antes de Navidad. Mira, NBX, Nightmare Rockies. Un ajedrez, que a la gente le gustan los ajedrez. Bueno, la caja está guapa, ¿eh? ¿Eh? La caja es súper bonita. Mira qué ajedrez. Sí, eso. Mira qué ajedrez. Vale. Está muy chulo. Te va a ver un poco de rango de lo que es la tienda que tenemos. Es que mira, qué maravilla. Sí. Y va a venir más ajedrez. Va a venir más ajedrez, ya lo veréis. Ya lo veréis. ¿Qué más me queda? Esto que hizo, lo sé, gracias. Y compré todos los que había y de momento solo llegaron dos. Son para enganchar un cable cualquiera. Sí, lo pones ahí de los cascos. Lo pones de los cascos, lo pones de plan, no sé, que se usa un cable en día casi nada. Un micro. En la hidratación. El micro. Sí, tío. ¿De dónde que te mola? Está guapo. Del cargador. Sí, uy, igual. Ahí justo. En el cargador también. Sí, sí. ¿Qué dirías que es esto? Que figura más chula, ¿eh? De Groot. Sí. Un poco, sí. Pues es una hucha. Es una hucha. ¿Eh? Ahí, guardando todo. Y creo que me queda solo esto, ¿no? Para mí. Para... Sí, es posible. Futurama. Está guapísima. Que también no podía faltar. Mira qué ciburita de Futurama y os aseguro que está tiradísima de precio. Y va con un imán que mola un cacho. Sí. Uy, y aterriza el plato. Futurama. ¿Eh? Esto lo vais a querer más. Y está muy bien de precio. Está muy bien, sí. Hola, ya te toca. Dale, Caña, ahí. Que tenemos unas velacas. Ya te digo. Ahí nos peleamos un poco. Sí. Vamos a empezar así flojito. Con unos... Unas varitas, ¿no? Parece varita. Pero... Pero son... Ya... Está guapísima. Está bien. Me hacía guapo. A ver si nos pardas tú con tu boli varita. Sí. Además, la caja es súper chula también, ¿eh? Sí, sí, sí. Las cajas de Orivanders. Como regalo le va a encantar. Es una maravilla. Está chulísima. Muy bonita. Orivanders. Pero también tenemos una de... La verdad, ambedad. De ambedad. Sí. El interior también. Sí, está ahí todo el tercer palito y tal. También es un boli, además. Sí, es igual que el otro. Sí, más tan... Barri Potters... Está muy bien. Muy guapa. Muy chulo, muy chulo. Venga, abajo. Vamos, vamos. Más cosas, más dinámicas. No nos quede más de diez millas. Más de Harry Potter. ¡Unas velacas! Pero mirad, el tamaño de mi cabeza. Sí, sí. ¿Sabes? Está ahí. O sea, total. Es enorme. Y tenemos de Slytherin. De Slytherin. De Giffyndor. Sí, guay, chulas. Y... De la escuela. De Hogwarts, en general. De las cuatro casas. Está muy guapa. También, sí. Guay, es una pena quemarlas, ¿eh? Ojalá nunca se vaya a la luz. Esto es muy... Si te ponen romántico, romántica... Uf. Entonces, bueno. Además de Harry Potter hay un montón de Funkos nuevos. Guay, el de Hedwig. Qué mono. Sí. Que dan ganas de achucharla. ¿Qué más tenemos de Funkos? De Funkos, el Funko menos cabezón de la historia. El Funko no Funko. Sí, tío. Menos ojos los tiene, pero... No es para nada cabezón. Luego así alguno de anime... Tenemos ahí un Dobby secreto que estoy viendo. Mira, un Dobby. Bueno, de los que veis es una muestra. De cada uno. Sí, tenemos unos cuantos. Y el de Harry está súper guay. Tiene ahí la tarta que le trae a Harry cuando llega. ¿Qué más? Las bufandas. Sí, las bufandas. Las primeras bufandas que llegan. Que creo que van a ser guay, ¿eh? Pero son las primeras que llegan, van a llegar más modelos. Dale, dale. Sí. Tenemos aquí de las dos casas más... Buscadas, podemos decir. Pero llegan de todo. Es muy bonito. Tiene ahí el simbolito. Lo toco para que veáis cómo es, ¿eh? Sí, sí. Claro, joder. No veréis cuando salga el Uber. Y son grandes, son muy grandes. Son muy parecidas a las que llevan en las películas de las casas. Ah, mira, mira. Quedaba ahí, sí. De pesadilla. ¡Guau! Me toca ahí ya. Lo vamos a alternar. Hacemos un chance aquí rápido. Venga, le toca a mano. A ver, ¿qué os quieres enseñar? ¡Guau! ¡Merchan! ¡Juego de gusto! ¡Merchan, merchan! Tenemos un Zabasasasani aquí. Que es que está cotizadísimo. Todo el mundo disfruta. Sí, sí, no, ya hemos vendido varios. Voy girando ya. Mira, mira. Venga, a ver. Kayao Ken aquí, Super Saiyan Blue. Bonitísimo. Aquí. ¿Qué más? Tenemos también... Un Krilin No Koto Ka. Pobre chaval, siempre pilla. ¡Pobrecito! Y vamos a traer también la gente. Un Naruto. Un Naruto. Pues traemos un Naruto bueno. Un Naruto de los de verdad. Qué bueno. Importante. Y también un lúcido a acompañar también de garantista. Vale. Una escalera muy buena. Muy grandes, como podéis ver. Vale, está muy bien. Para variar un poquito. Un peluche de poli. Un headset. Está bien. Con la bolsita está muy chula. Tenía aquí un Pokémon que se puede gastar. Y los vasos también y el precio. Sí. Está muy bien. Luego también nos han llegado así un poquito las gift boxes. De gran buen. Vale, un regalo para cualquier jugador de cartas en el juego. Y así no se puede abrir. ¿Tenéiséis sobrecitos? Bueno, es el típico regalo de Navidad que lo vais a hacer a cualquiera que juegue a Dragon Ball. Exacto. Lo ponéis en vuestra lista de deseos de la tienda. Ah, que no sabéis lo que es. En otro vídeo. ¿Qué más? Y nada, nos han llegado. Nos han llegado muchos, muchos complementos también. Ah, sí, complementos. Sí, bueno, para los que queríais... ¿Queréis algo así en la tienda, Rodri? Bueno, hay un... Esto es una muestra. Es una muestra. Este que tenemos aquí. Y esto para los que os gustan los Funko en plan super coleccionista, ¿vale? No lo vais a encontrar tampoco en muchos sitios. Bueno, está aquí un poco cerrado. Manu, ábremelo ahí mientras yo voy a por otra cosa. ¿Ah, no? Pues ahí no, pues... File, file, file. A ver, ¿qué más? Abre. Perfect de KMC, que faltaba. Perfect Side Loader, que hola, Ron, esto te lo dedico. Y Perfect Smoke, que son las que usáis, sobre todo los que jugáis a Waze, para que no podáis jugar cualquier color sin que se transparente. Y las fundas de Funko, tenemos las dobles y las individuales, ¿vale? Esto no lo vais a encontrar así como así. Y para los que sois super coleccionistas, cabe la caja entera. Para que nunca, nunca le pase nada a vuestro Funko. Es una vez que hay mucha gente que se colecciona, pues. Eso es lo que más... Y creo que hasta aquí hemos llegado. Por hoy. Por hoy. Por hoy. ¿Cuánto llevamos de vídeo? ¿Cuánto llevamos de vídeo? Ocho minutos y medio. Me parece bien. Podemos dejarlo ahí, ¿no? Sí. Está perfecto. Pero podéis... Mientras, en lo que queda, podemos buscar un nombre a la Laya de Tendera. Sed buenos. Está complicado, ¿eh? No sé. Para el siguiente vídeo. Para el siguiente vídeo. Hasta la próxima. Chao. Chao, chao.